Hoy analizaremos la didáctica digital utilizada por la Universidad Rey Juan Carlos en las cápsulas o pastillas educativas que comparten en YouTube mismas que componen sus cursos masivos abiertos en línea o MOOCs por su sigla en inglés Sin más preámbulo, ¡vamos a ello! Canal Mencionemos brevemente la organización del canal que si bien tiene listas de reproducción agrupadas por categorías no se trata precisamente de un punto fuerte de la universidad sino que su fuerte es en realidad la creación de estos videos o cápsulas y no tanto así su organización y de verdad, no es por malo pero aquí arriba, dos de estos enlaces a otras redes y plataformas te llevan a sitios super desactualizados o por ejemplo, esta sección genera redundancia con la categoría que le sigue Ahora bien, este espacio en particular me resulta super interesante La Universidad de Rey Juan Carlos tiene categorías para presentar sus carreras o grados y sus postgrados De hecho, cada asignatura tiene su propio trailer Un video breve de 2 a 5 minutos en los cuales el profesor resume el contenido e importancia de la materia a modo de introducción, sí pero también para despertar el interés de los estudiantes y animarles a que se inscriban Por debajo encontraremos cursos algunos específicos y otros un tanto generales seguidos de un espacio dedicado a la divulgación académica así como eventos y actividades culturales Finalmente, la URJC, la Universidad de Rey Juan Carlos nos dejará con sus videos más populares y sus videos más recientes Estructura Las lecciones dentro de sus listas de reproducción van en un orden lógico, secuencial que ocasionalmente estará numerado en el título Cada video dará inicio con un opener Y a continuación se presentará el profesor si es que se trata del primer video en nuestro curso Hola, quiero darte la bienvenida a este curso fundamental de microeconomía Mi nombre es Juan Carlos Aguado Franco y soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España Aquí, nótense que la universidad no anda presentando a sus docentes como ¡Oh! El doctor no sé cuántos de tal universidad que ha trabajado en estas empresas y que ¡Ah! El Magistering... ¡No! Sí, son profesionales con valor, con gran trayectoria académica con un gran recorrido en el ámbito más allá de lo académico laboral, profesional Ok, súper, sí, fenomenal Pero la universidad no anda jactándose de ello Al final, de poco o nada sirve que el docente ande presentándose con todos sus títulos, con toda la lista de empresas en las cuales ha trabajado no sé cuántos años y demás De nada sirve eso si el video es malo si la didáctica utilizada en el video no hace eco con los procesos metacognitivos de sus estudiantes Ergo, la presentación es bastante simple y sólo existirá en el primer video de cada curso Caso contrario, si no estamos hablando del primer video del curso sino que estamos hablando de un video en general lo habitual es que luego del Opener encontremos una introducción al tema que luego será complejizado o desarrollado de forma deductiva o inductiva según sea necesario Además, encontramos títulos o divisores de secciones dentro de cada video Y una vez que se hayan desarrollado todos los puntos el video terminará con una pantalla de cierre que ocasionalmente contenderá créditos Forma parte de las nuevas generaciones en modelos de gestión de la comunicación organizacional Te esperamos Sin embargo, cabe mencionar que estas secciones no están marcadas en la descripción del video ni se encuentran en el índice ni tampoco en la línea de tiempo También mencionar que muy rara vez encontraremos algún ejercicio de práctica o algún tipo de tarea dentro del video Por lo general estos se encuentran en la plataforma que contiene los cursos como es el caso de MiriadaX Mencionaremos un poco más al respecto adelante en ese mismo video Recursos Recursos Considero que los videos de la Universidad Rey Juan Carlos son realmente un buen ejemplo de cómo puede construirse una identidad visual universitaria que sea útil para la producción de contenido educativo de una gran variedad de temas y disciplinas académicas En efecto, queda en evidencia que la URJC ha desarrollado un lenguaje para la elaboración de sus videos educativos En lo referente a los recursos visuales del canal encontramos bastante uso de texto en pantalla pero su uso es estratégico a través de palabras clave con diagramas, esquemas que establecen jerarquías y relaciones no abusan del texto como si suelen hacer muchos docentes en sus diapositivas Además, encontraremos imágenes, ilustraciones, animaciones 2D gráficos con movimiento y en cursos más recientes incorporan también algunos videos de stock Por su parte, los recursos auditivos del canal son bastante limitados muy rara vez encontraremos música y será en la introducción el único efecto de sonido relevante es el que suena en el opener así que aquí una vez más lo primordial es la voz bien sea con el expositor en la toma o bien sea una voz en off cuando comparten animaciones o material multimedia de stock en pantalla la composición fotográfica nos muestra al profesor en plano medio ángulo frontal y con iluminación de estudio sin corrección de color ni filtros de ningún tipo los videos son grabados con una cámara en trípode y un micrófono de solapa utilizando una pantalla verde de fondo como dato adicional valga mencionar que la descripción del video es muy general lo cierto es que la URJC utiliza YouTube porque de esa forma se ahorran un montón en temas de hosting si bien los videos están alojados en YouTube la universidad los comparte en otros sitios y es en estas plataformas donde encontraremos mayor información como lecturas y actividades ahora bien para hablar sobre el modelo y las teorías educativas a las que corresponde la didáctica de la URJC debemos remitirnos una vez más al marco de referencia elaborado por el profesor Elmore de la Universidad Harvard considero que la URJC corresponde al cuadrante individual distribuido sin embargo aquí debo señalar el orden numerado de sus videos es más una sugerencia que una imposición por lo que no podríamos clasificar su contenido bajo el modelo jerárquico si algunas de sus playlists tienen un orden correlativo necesario pero no es la norma para todo su material y aún en estos casos el orden es cuestionable ergo las teorías educativas que podemos mencionar dentro del ámbito individual distribuido son la teoría del conectivismo del siglo XXI la teoría constructivista la teoría del aprendizaje experiencial la teoría de los estilos de aprendizaje y la taxonomía de Fink paréntesis si quieres saber qué modelos educativos existen pues te dejo este video y si quieres saber de qué trata cada una de las principales teorías de la educación te dejo este otro video personalmente considero que los videos de la Universidad Rey Juan Carlos son bastante buenos tuve varias ocasiones de aprender con ellos e inclusive llegué a utilizar algunas de sus cápsulas como material complementario en alguna clase que doy en la universidad así pues te dejo un enlace a su canal en la descripción de este video para terminar te recuerdo que en esta serie analizamos la didáctica de poco más de una docena de canales universitarios en YouTube si te gustaría que analice algún canal en específico puedes dejarme un comentario y como siempre para seguir aprendiendo nos veremos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!